Continuamos con más de CB24 Noticias. La compañía Manpower es una empresa multinacional dedicada a la estrategia de talento que ofrece soluciones para la gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Según su oferta de servicios, incluye atracción, selección y evaluación de perfiles, trabajo temporal y diseño y ejecución de proyectos de formación y desarrollo. Tiene como objetivo ayudar a desarrollar el mundo del trabajo, conectando los objetivos de negocio con la estrategia de talento. Esta empresa realiza investigaciones sobre el mundo laboral, desde la previsión de la evolución del mercado a las novedades sobre las tendencias en estrategia de talento. Es decir, cómo las empresas atraen, contratan, compensan, retienen y desarrollan al talento. Hasta estudios específicos sobre las economías en crecimiento en el mundo. Por eso tenemos la oportunidad de conversar con Tania Arita, quien es gerente regional de Caribe y Centroamérica de la empresa, para consultar sobre las proyecciones de trabajo en la región para el 2019. Bienvenida, Tania. Hola, mucho gusto, Alejandra. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Gracias. Primero puede usted ampliar, si desea, la presentación que hice de Manpower, si cree que faltó algún detalle. Sí, claro, claro, estuvo muy bien. Manpower también es una empresa socialmente responsable que trabaja también con programas de inserción laboral de personas mayores y personas en vulnerabilidad. Listo. Ahora, por favor, ¿puede darnos un breve resumen de cómo estuvo este 2018 en los campos que ustedes estudian o prospectan? Y ahora, ¿cuáles son las proyecciones o los cambios más significativos en este campo que tienen para el 2019? Sí, Manpower Group realiza estudios de investigación. Este año, bueno, trimestralmente desarrollamos una encuesta de expectativas de empleo, en donde se le pregunta a más de 620 empresas qué prevén de movimientos laborales para la organización en el futuro, para el próximo trimestre. Para lo que nosotros estuvimos viendo en este año, 2018, fue un año favorable, donde se vio un crecimiento en la parte de empleabilidad, donde fueron optimistas los números y eso es lo que estamos viendo también, Alejandro, en estos últimos resultados de esta última investigación que realizamos en más de 42 países y que aquí en la región de Centroamérica la realizamos en los países de Guatemala, Panamá y Costa Rica, siendo Guatemala uno de los países con mayores expectativas de empleo para el próximo trimestre del 2019 y en segundo lugar Costa Rica, como en tercer lugar Panamá. Tania, ¿cuál es el perfil o más bien cuál es la variedad de perfil de estas 600 empresas que entrevistan? Nosotros estas empresas lo hacemos de todos los sectores, Alejandro, tanto los sectores de la construcción, servicio, banca, consumo, o sea, realmente nosotros abarcamos todos los sectores y podemos darnos cuenta que a través de los sectores también se está teniendo mayor crecimiento. Por ejemplo, para el caso de lo que es Costa Rica, el sector de manufactura y producción son los que van a tener mayor contrataciones para el próximo trimestre. En Guatemala, por ejemplo, es el sector de la construcción y para Panamá es el sector de servicios, o sea que estamos viendo que en cada país, dependiendo de sus inversiones, son los sectores que van a tener crecimiento. Hoy Manpower Group lo desarrolla en todos los sectores para poder determinar cuál es el volumen de contratación en el futuro. Tania, ¿cuál es la mayor problemática regional en el campo del desarrollo laboral? Hoy la mayor problemática, y ese es otro estudio también que yo quisiera invitar a la Teleondresía a que pueda revisarlo. Este se llama la escasez de talento. Precisamente este estudio nosotros lo venimos desarrollando desde 2007, año con año, y paradójicamente yo estoy hablando que hay una escasez de talento y los índices de desempleo suben también. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Nos estamos encontrando que tenemos una sobreoferta de personas con las mismas habilidades, pero no con las habilidades que están requiriendo las empresas. Entonces una de las mayores dificultades o retos que presentamos al momento de querer hacer esas personas más empleables es que no cuentan con esas habilidades. El Foro Económico Mundial habla sobre cuáles son esas habilidades. Dentro del estudio Manpower Group también los puedes encontrar, que estamos hablando siempre de un segundo idioma, que son habilidades más técnicas, pero también habilidades blandas como el trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, toma de decisiones, se convierten hoy también en una problemática al momento que estamos buscando personas para poder contratar. Tania, entonces cuando hablamos de debilidades no necesariamente hablamos de falta de profesionales. No, no necesariamente Alejandro. No es que no tenemos los profesionales, sino lo que nos está sucediendo es que estos profesionales no están adquiriendo las habilidades que demanda el mercado laboral. Es por eso que tenemos que estar anuentes a saber cuáles son esas habilidades que está demandando el mercado laboral para poder hacernos más empleables. Inclusive dentro de Manpower Group nosotros hablamos de una nueva habilidad que nosotros hemos acuñado con el nombre Learnability. ¿Qué significa el Learnability? La habilidad que nosotros tenemos como personas de estar adquiriendo nuevas habilidades. Los estudios nos dicen que las carreras universitarias se vuelven obsoletas después de cinco años. ¿Qué quiere decir esto? Que si se vuelven obsoletas nosotros continuamente tendremos que estar aprendiendo y reaprendiendo. Hoy con la tecnología y con el acceso a la información se convierte más importante que nunca que nosotros estemos adquiriendo nuevas habilidades y precisamente las habilidades que están demandando las empresas. ¿Y cómo es la diferencia entre los países centroamericanos en números? O más bien, hay una diferencia entre naciones. Desde su punto de vista, ¿cree que el desarrollo además depende exclusivamente de la economía o las crisis o las venanzas de los mercados? ¿O esto es solo uno de los aspectos que afectan el mercado? Fíjate que dentro del estudio sí depende de las economías de cada país. Por ejemplo, en Costa Rica cuando hicimos esta encuesta y le preguntábamos a las empresas si tenían problemas para encontrar talento, las empresas encontramos un índice del 38%, mientras que en Guatemala es de 42% y en Panamá anda muy cerca a lo que es Costa Rica en un 39%. Sí depende mucho de las economías, pero en términos generales a nivel mundial sí estamos enfrentando una escasez de esas habilidades que se requieren en un mundo digitalizado, en un mundo que se está robotizando, hoy la parte de las ciencias, las matemáticas se vuelven fundamental y encontramos, por ejemplo, hablando ya de datos demográficos, que las mujeres son las que están menos estudiando, por ejemplo, las áreas de las ciencias y las matemáticas. Entonces ese grupo se encuentra vulnerable al no adquirir estas habilidades para después poder encontrar empleo. ¿Y cuál ha sido el mayor cambio en años recientes en el mercado laboral? Y podría referir un cambio que tenemos que esperar a corto o mediano plazo. ¿Cuál es? ¿Sabes? Lo que se está dando en el mercado laboral, los cambios que estamos viendo es que estamos encontrando ahora mayor flexibilidad. Hoy las empresas saben que su marca empleadora es importante, que la atracción y retención de talento es vital porque esto conlleva costos también a las empresas si no lo sabes hacer. Entonces estamos hoy dándonos cuenta que las empresas están girando también sus formas para atraer y retener talento con modelos de flexibilidad, por ejemplo, trabajar desde casa, horarios más flexibles, también haciendo contrataciones de grupos que antes eran vulnerables. Por ejemplo, personas mayores, personas con alguna discapacidad, los refugiados, son personas que hoy tienen los talentos y habilidades y que las empresas están también añadiendo en sus filas de trabajo. Así que vemos también con lo que te decía en un inicio, la digitalización, la robotización, el acceso al internet hoy que es más intenso, conllevan a que el mundo del trabajo también esté dando giros importantes y mucho más rápido. Realmente el mundo del trabajo siempre ha cambiado, pero la diferencia hoy radica es que son mucho más rápidos por el acceso a la información al internet que nosotros tenemos. Gracias Tania por darnos la oportunidad de comentar este interesante tema. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos a una pausa, volvemos con más noticias.